Las lluvias de las últimas semanas han generado afectación en el cierre de la zafra azucarera nacional, explica Mario Amador. Con esto vamos a haber terminado una zafra que pensábamos que iba a ser una muy buena zafra, pero que terminó con dificultades producto de toda la irregularidad que hemos tenido con las lluvias esporádicas que se presentaron durante todo el periodo seco. Bueno, pues vos sabes que la caña acumula azúcares cuando se siente, cuando se le quita el agua y se le estresa la caña, cuando se pone en posición de que va a morir, ella empieza a acumular azúcares, pero cuando le cae lluvia, específicamente ella dice, bueno, ya se pasó el peligro de la muerte y entonces puede agarrar estos azúcares y las convierte a crecimiento vegetativo. Entonces tenés una caña grande con poco peso y con poco contenido de azúcar. Y entonces llegamos a los ingenios en la última parte de la zafra y se nos vinieron al suelo los rendimientos industriales y los rendimientos agrícolas. Pues entonces eso nos está poniendo una zafra que probablemente va a terminar alrededor de los 16.2 millones de quintales de azúcar, convertida todo a un solo estándar de base 96, es decir, de 96% de pureza. Pues nosotros producimos azúcares de 99.8, 99.9, 99.5%, 99 grados de pureza, que son azúcares crudas, pero el estándar internacional es de 96 grados de pureza y entonces todo se convierte en ese mismo factor para poder tener un estándar de una misma calidad de azúcar con la que podamos comparar. Además de la producción del azúcar, esta actividad genera impacto laboral positivo durante la temporada de zafra. No, no tuvimos problemas de mando de obra. Nicaragua ha venido avanzando fuertemente en la mecanización de su producción. Ya estamos a niveles, digamos, el ingenio Monterros y el ingenio San Antonio, que son los dos más grandes, están a niveles de, y el mismo ingenio Monterimar, que es el más pequeño de los cuatro, estamos a niveles de 95% en mecanización, en la utilización de corte de caña. Entonces, el resto de labores son labores más o menos permanentes, lo que siembra manejo de la producción agronómica, de las labores culturales que se tienen que hacer durante todo el año. Es una madrador bastante permanente que se mantiene durante casi todo el año. Entonces, en periodo de zafra crecemos un poco en empleo por la gente que se tiene que contratar adicionales para transporte de caña, para ese tipo de cosas, pero más o menos nos mantemos con los mismos niveles. Entonces, es un empleo bastante permanente. Tenemos más o menos, calculamos nosotros unos 36.500 empleos de forma permanente en la industria azucarera y alrededor de 130.000, 150.000 empleos de manera indirecta en todo lo que es el componente de la industria azucarera, como puede ser incluido transportista, bodega, almacenamiento, comercializadores, etcétera, de la caña de azúcar. Marcos Medina, Noticias 12.